Pero hoy estamos en el programa de las aulas digitales. Otro compromiso que nosotros hicimos es que los avances tecnológicos que se tienen con las computadoras, con todo lo que se puede hacer a través de las computadoras y de la tecnología, que no sólo se quede en algunas partes del Estado, sino que llegue a todos lados, que llegue a los municipios, que llegue a las comisarías. Pero también nuestro compromiso es muy grande. Y no nos vamos a detener. Hemos iniciado ya con este proceso. Hoy, como señalamos, se está empezando este esfuerzo con 20 escuelas, con 116 aulas, pero no nos vamos a detener. No nos vamos a detener hasta garantizar que hayamos cumplido completamente ese compromiso de llevar a todas las aulas y a todas las escuelas la tecnología, porque de esa manera nuestros niños van a estar preparándose mejor y van a poder vivir de mejor manera cuando vayan creciendo. El maestro cuente con una computadora y con un proyector para que los niños vayan adecuándose y los niños vayan conviviendo de mejor manera con la tecnología. Gracias. 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 Gracias.